¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este vídeo. El día de hoy nos dirigimos a Nicolás Romero, solo que bueno, estamos tomando estos caminos de terracería ya que por ahorrarnos las casetas nos aventuramos aquí en el campo. Y bueno, también descubrimos por qué son muy costosas las casetas. Y es que porque hay muchos caminos para trasladarse por esta zona. Y pues bueno, este es uno de los caminos que tomamos para llegar a Nicolás. De hecho ya estamos a punto de llegar y bueno, vamos a grabar todo el recorrido para llegar al centro. Y más o menos se den una idea de cuáles son los caminos que usa la gente para trasladarse en este municipio. Así es amigos, como pueden observar es un camino de pura terracería. Tenemos que estar con los pies bien puestos sobre el suelo porque, bueno, nos podemos voltear. Y es que vean amigos, son rocas como tal. No es como que sean piedras, sino todo esto ya pues es el deslave del cerro. Bien, ya llegamos a una planicia un poco más recta. Ya estamos retomando el camino para llegar. Es que sí, como pueden observar, no hay muchas carreteras en el municipio. Lo repito, es por eso que son muy caras las casetas. Y es que para trasladarse aquí sí está un poco complicado. Porque aún no es una zona como que urbanizada. Y las calles pues aún no están pavimentadas. De hecho hay muchas casas que apenas están en construcción. Que por lo que hemos visto son terrenos que están en construcción. Aún no los han utilizado como vivienda algunos. Otros ya, pero algunos hagan de cuenta que nada más son paredes como para dividir el terreno. Y que sepan pues que pertenecen a alguna familia o alguna persona. Así es amigos, solo que me ponen más nervioso estos caminos en el campo. Que las autopistas llenas de carros, de trailers. Porque si se nos llegara a ponchar una llanta, cualquier cosa que ocurra aquí. Pues nos quedamos aquí parados. Sí, ya ven, hay muchos terrenos en venta, es lo que me menciona Perla. Incluso aquí parece como una construcción, como una hacienda. Pero bien, aquí dice una letra que es una finca. Y es que es muy importante que se generen las comunidades en estas zonas amigos. Porque así pues fluye más el comercio. Y pueden construir carreteras, calles, empresas. Hay más empleo, ya no tienen que emigrar hasta la ciudad. Sino aquí mismo pueden conseguir un ingreso. Jiménez, Barbacoa, Borrego. Bien, al parecer allá venden Barbacoa. Miren, es lo que les digo. Aquí hay otras personas midiendo el terreno para empezar a construir. Porque si toda esta zona es de venta de terrenos. Así luciantes, Chimalhuacán, Zahualcóyotl. Pero empezó a urbanizarse bastante rápido. Esperemos que la misma situación sea aquí en esta zona. Y es que así amigos, ya hemos recorrido algunos kilómetros. Y es puro camino de terracería. Todavía no llegamos como a un camino un poco más plano. Este es el camino más plano que hemos encontrado. No lo sé amigos, solo que apenas si veo un grupo de personas ya me causa desconfianza. De que nos vayan a seguir o algo. Porque, o sea, estamos en medio de la nada, vean. Hay puro campo. O sea, si nos llegara a pasar algo así. ¿Quién nos puede auxiliar? Pues nadie. Y luego en algunas zonas no agarra la señal. Esto parece como que era concreto. Pero con el tiempo pues se pone así rocoso. Porque se quiebra. Supuestamente nos hacen falta 20 minutos para llegar al centro de Nicolás Romero. Pero les juro que esos 20 minutos ya se me hizo eterno. Siento como que ya pasaron horas aquí en este recorrido. Más que nada porque andas como con la preocupación de que nos vayamos a quedar aquí parados. Es por eso que siempre vayan preparados. Porque en un viaje no sabes lo que puedas encontrarte. Y es que así amigos, ¿cómo le harán las personas que viven aquí? Miren. O sea, están muy alejados de la civilización. De hecho aquí adelante me parece que ya empiezan las carreteras buenas. Porque ya se alcanzan a ver casas y todo eso. Pero recuerdan a sus abuelos cuando les decían. Antes aquí en Nesa era campo. Pues así es. Aquí es como si estuviéramos viajando al pasado. Cuando Nesa estaba en sus construcciones. Yo quiero pensar que es más como Chimal o Texcoco. Porque ahí hay más zonas montañosas. En esa casi no. Sí amigos. Y es que tienes que ir siguiendo el camino. Saber ir en el camino. Porque una persona le preguntamos cómo llegar y todo eso. Y nos dijo que no nos siguiéramos derecho por una ruta en la que nos estamos yendo. Que si no íbamos a llegar a una cascada. Y pues en la cascada. Pues como saben. Pues no tenemos una moto acuática. O sea. No podemos cruzar esa cascada. Así que pues tenemos que irnos por estos caminos. No amigos. Es que miren el mapa. Marca que tenemos que subir ese camino. Es el camino de la serpiente. Y es que ahí es tierra. O sea. Y nos podemos deslavar bien para caernos. Miren. Incluso aquí vienen combis. Hay personas que viven aquí. O sea. Cómo llegan las combis aquí amigos. O sea. Vean la subida a la bajada. Esto es muy peligroso. Mira. Incluso hay una cascadita ahí. No más. Se está yendo la señal. Sí. Porque dijo que había una cascada. No. Pero la cascada llega aquí al final. Así es amigos. Ya nos regresamos. Porque nos topamos con una cascada. Y no. No se podía subir. O tal vez sí. Pero es muy peligroso. Así que mejor vamos a agarrar el camino largo. Pero seguro. Al parecer aquí sí es el camino. Porque hay demasiadas marcas de ruedas. Y varios carros pues han salido de aquí. Incluso pueden ver que aquí enfrente hay una combis. Eso quiere decir que pues ellos vienen de alguna carretera. Alguna carretera plana. Así que pues vamos a continuar. Hasta poder encontrarnos ese camino. Sí amigo. Pero imagínate. Ahí vemos una tiendita. Aquí no hay perros. Aquí hay cabras. Vámonos para acá. Ya venía ese perro a mordernos. Me asustó. Pero es que venía juguetón. Yo creo. A lo mejor nada más nos quería oler. Sí porque está moviendo la cola. Cuando están en modo ataque. O sea se ponen así como tiesos. Con cara de malos. Ajá. Pero no. Este se acercó así como feliz. Créanme que no llevamos horas manejando aquí. Pero sí se sienten. Como si ya hubiera pasado demasiado tiempo. Más que nada porque no encontramos fin. Pero bien. Si esa camioneta vino de algún lado. Entonces sí tenemos una salida por aquí. Unas casas de madera aquí. Es lo que creo que es. Miren sí. Creo es concreto. Pero solamente es el concreto de la entrada. Que más adelante seguimos. Ah esa casa está bien bonita. Y está aquí en medio del cerro. WTF. Incluso aquí al frente hay como puestos de comida. O no sé si una familia está comiendo en el jardín. Venta de terrenos. Desde cinco mil pesos de engancha. Dos mil quinientos. No lo sé amigos. Dejen aquí en los comentarios. Ustedes comprarían un terreno para venirse a vivir. Bien. Al parecer aquí en la esquina. Ya empieza el camino de concreto. Esperemos que sí. Pudimos llegar a un lugar un poco mejor para manejar. Porque sí. Ya me estaba preocupando. Ya llevábamos rato en el otro camino de terracería. No la encontramos fin. Parecía el camino de la serpiente. Pero bien. No más. Sin darnos cuenta. Fíjense todo lo que subimos. Poco a poco fuimos subiendo este cerro. Y ahorita estamos aquí arriba. Sí se ve muy alto estar aquí. Incluso podemos ver que hay una tienda de mariscos. Mariscos el marqués. Bien. Lo hemos logrado. Ya hemos llegado en el lugar en donde hay más casas. Aquí en Nicolás Romero. Ah. Miren los caballos. Yo creo que voy a cambiar mi moto por un caballo. Miren. Y aquí está completamente todo urbanizado. Incluso vemos una farmacia similar. Ya ven que no sé si fue en Naucalpan que pusieron la cara del Dr. Simi. ¿De dónde salió esa tendencia de aventar las peluches del Dr. Simi? A los artistas. No entiendo. Es porque es algo muy mexicano. Bien amigos. Al parecer el centro es como que más comercial. Podemos ver aquí los típicos negocios. ¿Qué precio tienen las motos? Sí, 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 es libre. Ah. Ahí. Vale. Así es amigos. Finalmente llegamos a Nicolás Romero. De momento podemos ver que hay mucho comercio local. Muy parecido al de Chikonkwak. Y bueno. Es una zona muy visitada para venir a comprar. Es como una zona de tianguis. Incluso donde venden ropa y todo lo demás. Y pues nada amigos. Finalmente llegamos a nuestro destino. Espero que les haya gustado pues este recorrido. Este video. Así es como luce el centro. Y pues nada. Esperemos recibir apoyo en este video. Para seguir realizando siguientes viajes y exploraciones. Y como saben. Nos estamos viendo para el siguiente video. Chao. Chao.